¿Qué pedo cabezas enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefere Juegos Spider-Man, Spider-Man El día de hoy vamos a hablar sobre algo muy importante Que es el top 7 de los mejores juegos del 2018 para mí Repito, mil y un veces para mí, para mí, para mí, para mí, para mí ¿Por qué no quiero que me pongan? No, pinche juego pitero, ay no mames, mejor pon a este Free Fire es el más chingón Y pónganlo si quieren, pero me va a valer verga Van a ver un corazón abajo del otro comentario que sea algo más pendejo Pero lo van a ver ahí Pues ya saben, si no están de acuerdo con mi top, pueden dejar su top aquí abajo Y voy a darle like a los más chingones O sea, los que estén igual que el mío Pero para no ser más de pedo, pues ya, nada, vamos al video Número 7, Hollow Knight Hollow Knight es un juego estilo Metroidvania que a mí me gusta mucho desde que lo vi Creo que la primera vez que lo había anunciado, aunque ya estaba desde antes O anunciado desde antes Fue en un Direct de Nintendo En el que lo anunciaron y anunciaron su salida en el Switch Con todo el DLC incluido, más uno nuevo que iban a sacar después Dije, no mames, este juego se ve de huevos, cabrón, lo tengo que tener Entonces, en chinga me metí a la eShop y vi y estaba en 100 pesos Se los juro que estaba en 100 pesos, así No sé si siguen 100 pesos o fe, promoción o qué pedo Entonces dije, de una vez, brother Y lo bajé, está muy bueno Llegué bastante lejos Si le estoy sincero, todavía no me lo acabo No he tenido el tiempo necesario Pero está muy bonito este juego A mí me gusta mucho Me gusta mucho que las áreas en las que estás se ven muy diferentes una de otra Cada una tiene su estilo y cada una tiene su vida Por ejemplo, puedes estar en las cuevas que son azules Así como tétricas, oscuras Y vas a encontrar así enemigos feones O puedes estar en unas cavernas Estilo así como bosquecito, bonito Ahí hay agüita y todo O sea, se ve como con más vida Pero los enemigos son diferentes Y está muy difícil Otra cosa que me gustó mucho de ese juego Es que está súper, súper, pero súper difícil Es como un estilo Dark Souls, por así decirlo Porque hagan de cuenta que juntas mucho dinero Cuando matas a los enemigos Y una vez que te matan Dejas donde te moriste un espíritu En vez de tus almas como en Dark Souls Dejas un espíritu al que tienes que vencer cuando regresas ahí Y esto se pone muy difícil cuando mueres contra un boss O algo así por el estilo Porque se quedan tus almas ahí Y aparte de darte al boss Te tienes que dar a tu espíritu pasado Que a veces se te olvida de la nada Pum, te mata Y te quedaste sin almas Y te quedaste sin nada Y eres un pobre pendejo como al inicio del juego Y me gusta que hay diferentes maneras de acabarlo O sea, puedes irte y tomar la ruta que tú quieras para terminarlo Como todo buen Metroidvania Hay lugares que no puedes alcanzar Si no has pasado ciertas misiones y cosas así Pero pues ya Será de cada quien jugarlo a su manera Eso me gustó mucho Que lo puedas jugar a tu manera Está muy bueno ese juego El estilo de arte me gustó mucho Está muy lindo, por así decirlo Me gusta mucho ese estilo de arte Está padre La jugabilidad es increíble Aunque con los perks y todo esto que te van dando Sientes que mejoras un poco por los perks Claro Pero lo que en realidad está mejorando es tu habilidad Para ser bueno en el juego Que es Tiene que crecer mucho para los bosses que te van dando después Porque van desde bosses súper toscos Así que están todos tanques Y solamente tienes que esquivar bien Y darles Hasta los rápidos y ágiles que se mueven rápido Pero Pues Está difícil Cada quien le va a agarrar a su pedo Entonces a mí me gusta mucho Está muy chido Juegan Número 6 Shadow of the Colossus Shadow of the Colossus es un juego Muy muy entretenido A mí me gusta mucho Es como ver a American Ninja Warrior Pero jugándolo tú Este juego me gusta por su estilo de arte Ya sé que es un remaster O remake Como le quieran decir No me importa Salió en el 2018 A mí me gustó mucho Y lo jugué en el play Y me gustó mucho 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 Está muy chido La neta es que Está divertido Aquí en la oficina no les gusta tanto Dicen que está de hueva Que tienes que ir a buscar Los pinches colosos hasta la verga Y no los encuentras Ya que los encuentras Tienes que descifrar Es como un puzzle gigante En el que también hay acción Y así Está muy difícil De algunos pinches acertijos Jueguenlo Si quieren poner a prueba Su capacidad mental Pero si yo lo pasé Ustedes lo pasan Está muy divertido Y... ¡Ah, bro! Yo lo hice bien El güey le hace más feo todavía Número 5 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption Red Dead Redemption 2 Es un muy buen juego Me gusta mucho O sea, no hay mucho que decir de él Le hice una reseña sobre él Así enterita Véanlo en los candidatos A los Game Awards Pero para resumirlo un poco Es historia increíble Mejor que una serie O sea, te la vas a pasar mejor Jugando eso Que vienes una serie Y vas a ser interactivo Los personajes son muy buenos Todos Los secundarios El principal Los que te encuentras Los que se asustan Porque mataste a alguien Todos son buenos Hay un chingo de cosas por hacer Puedes pescar Ir a caballo Ir a las montañas Comprar Y tempedar Salir con morritas Masacres 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 A mí me gusta mucho Hacer masacres En ese juego Es muy divertido Y las gráficas Son hiperrealistas No sé Está muy bien hecho La verdad Felicidades a Rockstar Qué bueno que les aplicaron Un La La Land Ganaron todo menos El más importante El número 4 es Dragon Ball Fighters A mí me gustan mucho Muchos juegos de pelea Ustedes lo saben Dragon Ball Fighters No es la excepción En este juego Soy muy bueno El otro día se los demostré Tengo un stream de eso Creo que ya no está disponible Pero algún día haré otro Está muy bueno ese juego A mí se me hace como El sucesor espiritual De Ultimate Marvel vs Capcom 3 Por esto de que Tienes 3 personajes Puedes cambiar entre ellos Por esto de que El Infinite fue una puta basura Y que este juego Si está muy bueno Los combos son muy buenos Tienen un estilo visual Increíble Las gráficas Son preciosas Se me hace que capturan La acción frenética Y la dinámica De la serie Lo capturan en el juego Y lo puedes representar Tú mediante tus combos Aunque Algo que me gustó Y no me gustó Fue que casi Todos los personajes Tienen un combo universal Que pueden hacer Y pues está bien Porque así Prenden a jugar Así los que no saben jugar Mucho Prenden a jugar Y todo Pero pues Hay veces que unos nada Se estancan en esos combos Y ya no salen de ahí También me cago un poco Lo de los autocombos Pero estoy viendo Que ya es algo Como muy muy actual Que le ponen en todos Los putos juegos de peleas Autocombos de mierda Pero pues bueno Lo único que le corregiría Sería que quitaran O sea Que hubiera una opción Para quitar autocombos Para que tú no los hicieras Pero a mí me gusta mucho Está muy difícil En línea La verdad Si se ponen muy loquitos Y pues tiene todos los personajes Que me gustan Tienen una muy buena selección De personajes Creo que algunos Que no están tan buenos Como los 10.000 Goku's Que hay Pero a cada uno Le metieron su propio gusto Y su propia característica Diferente al otro Y se me hace una buena selección De personajes Número 3 Spider-Man El hombre que araña Spider-Man 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 Nuestro amigable vecino Todo como le quieras decir Spider-Man es un juegazo Yo creo que es El juego que me impulsó O sea Que ya dio el último impulso Para que me compraron Play Porque lo jugué Me gustó muchísimo También tengo En ese video De las reseñas De los Game Awards Lo tengo Pero les voy a decir rápido Por qué me gusta Me gusta mucho Porque el web swing Está increíble Está muy divertido Al principio Agai está un poco difícil Pero como cualquier cosa O sea neta Lo sientes como si estuvieras Aprendiendo a caminar Que al principio te caes Y gateas Y pendejas Pero luego ya mejoras Y eres el dios O sea neta Te sientes Spider-Man Literal pasando por la ciudad Me encanta que Cuando hay no sé Como peldaños Puedes pasar en medio De los peldaños Y se mete así Spider-Man Como todo No sé Está increíble Está muy bien hecho El juego Las gráficas Están muy buenas La estética del juego Se me hace Muy bien ambientada Me gusta Que la ciudad Está viva O sea en serio Está viva Cuando pasas Te gritan Ay ahí va el hombre araña No mames Ay tómate una foto Conmigo Y te tomas la foto Y todo este pedo Está muy bien hecho Y me gustó Que no por esto Descuidaran lo demás Que es la jugabilidad Que está súper bien Me gustó Que el aspecto No tiene que influir En cómo es tu jugabilidad O los perks que tienes Porque cuando compras Un traje Te dan una habilidad Del traje Pero la puedes poner Para otras cosas Tienes múltiples gadgets Tú decides Cómo los usas Cómo te gastas Tu telaraña Para matar a los demás Para enredarlos Para todo esto Salvas a la ciudad Los villanos Son muy buenos Las historias Súper súper buenas Se las recomiendo Muchísimo Va a haber un cómic Próximamente Los personajes Son muy entrañables Me gustaron mucho O sea Se siente como el dolor De todos Cuando tienen Su momento dolor Su amor Su felicidad Todo La verdad Está muy bien hecho Y la dificultad Se me hizo muy adecuada Solamente algunos voces Están como repetitivos Que nada Le agarras el pedo Así a dos ataques Que te hacen Y ya Ahí acabó La dificultad Para siempre Pero yo creo Que este es un muy buen juego Y por eso está en el número Tres Seis Número dos God of War Este juego Lo puedo resumir En una palabra Y ese es Voy 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 Me gusta mucho God of War La neta Siempre me ha gustado Mucho la franquicia Jugué el uno En el play dos Y el dos Un cachito No lo acabé El tres Lo estuve a punto De acabarlo En el play tres Porque yo no tenía Play tres Me lo prestó un tío Y el juego Me lo prestó un primo Pero mi primo Jete Me lo quitó Antes de tiempo Y ya me quedé En el God of War No supe en qué acabó Pero apenas Me lo compré Para el play cuatro El remaster Porque estaba en tres dólares Era una puta ganga Lo tenía que comprar En ese momento Pero bueno Para hablar un poco De este juego Más allá de Voy Tiene una historia Increíble Me parece que La historia que hicieron De que Kratos Se pasó a este Esta mitología Nórdica Y de Midgar Y de todo esto Me pareció muy adecuada Los enemigos Son muy buenos Me parece que Aunque te enfrentes Con algunos básicos Siempre O sea Depende del mundo En el que estés O en el reino Por así decir En el que estés Están divertidos Están difíciles Eso sí está puto Difícilísimo Como si lo juegan En muy difícil No mames O sea Se van a tardar años Para pasar el tutorial Me gustó que Atreus No sea una carga Y en realidad Sea como tu compañero Durante el viaje Y vaya evolucionando Junto contigo Y sea muy útil Neta O sea Hay veces que Él se los baja Solo Y tú nada más Llegas ya Pum 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 A rematar Y ya quedó Ya quedó El business brother Me gusta mucho Este juego Está muy divertido Está muy difícil Me gusta mucho La relación que tienen Entre Kratos Y Atreus Yo creo que Por eso ganó Este juego Se siente la emoción Parece neta Que están actuando En la vida real O sea Actuaron también La voz Que parece que Los personajes neta Tienen un conflicto Entre ellos En que se aman Y se odian Y que no saben Qué hacer Y no saben Cómo tener una familia Y avanzar Durante todo el juego Por pura puta matanza Y es nada Es un juegazo Es una chulada Te recomiendo mucho Me encanta Porque es como Si vieras una película Si juegas bien Porque no tiene cortes Es decir No tiene pantallas de carga Entre una escena y otra Vas caminando Ves la escena Que no se pone En modo escena Y nada Nada más así Sigue Hablan Platican Se dicen Te voy a partir la madre Y te empiezas a partir la madre Y le ganas Y sigues adelante O sea Neta menos que te mueras No hay pantallas de carga Este juego Está muy bien hecho Me gusta mucho Está de 10 Jueguenlo Es una mamada Número 1 Smash Bros Ultimate ¿Ustedes que pensaron Que iba a poner a Pokémon? Pues no El Pokémon me gustó muchísimo Es un gran juego Pero el Smash Está mejor Papu El Smash Me gusta un chingo Es uno de mis juegos Preferidos en la vida De hecho es mi segundo juego Preferido en la vida Después de Pokémon Pero esta vez ganó Smash Es un juego increíble Nunca pensé que estuviera tan bueno En serio Está demasiado bueno El modo historia Entre comillas Es modo historia Pero está Está padre Está bastante divertido Me gusta mucho Que los Spirits Me gusta mucho Que en las batallas Contra los Spirits En serio Pero sientes que estás peleando Contra los personajes Que según estás peleando Por poner un ejemplo Cuando peleas contra Snorlax Te ponen un King K. Rool Así parado Inmóvil Súper pesado Para que tardes mucho En sacarlo Cuando peleas contra El papá del Fox Te ponen al Fox Pero mucho más chingón Más rápido Más fuerte Y todo esto Peleas contra La Peach de oro rosa Del Mario Kart Que se me hace una idiotez Que esté en el Mario Kart Esa Pero bueno Es otro tema Se ponen a Metal Peach Pero así pintada de rosita Y con mucho más pesada Mucho más fuerte Y no sé Saben O sea Te ponen neta retos Y los que son así Retos de leyendas Son dificilísimos Me parece que El modo de Smash No lo pudieron haber hecho mejor Está increíble Me gustan Todas las funciones que pusieron La función de Squad Es una muy buena función Con el Moro Siempre jugaba yo eso De que escogiéramos a 5 Pero nos tenemos que regresar A escoger el siguiente Los íbamos matando como Pokémons Pero ahora sí Ya está listo Está lista la pelea Pokémon De 3 o de 5 Está muy bien El combate es muy fluido Me gustó mucho La velocidad que le pusieron Al principio Me gustó un poco agarrarle Pero está muy buena Toda la selección de personajes Es más increíble Excepto por la puta de Canela La odio Es una mierda de personaje ¿Qué más? En serio Este juego me gustó mucho Me gustó mucho Lo de Stage Morph Se ve padrísimo Cuando se cambia el escenario Cuando estás jugando De la nada Pum Se cambia Y cambias a otra rola Que te gusta mucho Y todo La selección musical Me parece increíble También El modo clásico Pues como siempre Es lo mismo Pero está divertido Como todas las veces Lo que sí es una mierda Es el puto online Ahorita ya lo están arreglando Un poco más Al día de hoy Después de la actualización Que sacaron Si te emparejan Contra gente Que ya quiere jugar Lo que tú quieres jugar Aunque te tardes más Eso me parece muy adecuado O sea si quieres jugar Algo muy específico Está bien que te esperes Un poquito más Como yo que juego One on one One on one Como que yo que juego One on one Y este Y en Final Destination O por ejemplo En Omega Form O en Battlefield O lo que sea Si nadie te enseñe nada Pues a mí me gusta jugar así Pues me tardo más en buscar No hay pedo Pero siempre y cuando Llegué a jugar así Y el lag Si está marrano La neta Hay veces que sí No he podido jugar El otro día Estaba jugando Con Maura No Con alguien estaba jugando Creo que con Deloya O con el Morro No sé Hubo un lag Horrible Que neta Íbamos así O sea íbamos A un fotograma Pero por segundo O sea por milisegundo No no sé O sea neta Estábamos putos lentísimos Nos tardamos como 10 minutos En acabar una partida Que neta Pudo haber acabado rapidísimo Y payasadas O sea neta A NES no lo puedes usar Con lag Pero a pesar de todo esto Smash sigue siendo Un muy buen juego Y me encanta Y me divierte mucho Con el juego Con mis amigos Y me gusta que puede jugarlo cualquiera Y se une Y se divierte Y está muy chido Ya duró un chingo Esto del Smash Mejor les voy a hacer Una reseña del Smash Véanla cuando la saque Los amo un chingo Me gusta mucho hacer estos videos Espero que les haya gustado Suscríbanse a la cuenta de Instagram Suscríbanse aquí Suscríbanse al Facebook Ya no tenemos Facebook Pendejos Suscríbanse a toda la red Del Weaver Los quiero un chingo Bye 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 bye